Un saludo muy grande a toda la gente que ve Tiempo de Despuento. Gracias. Un saludo para Tiempo de Descuento de Ramírez, un abrazo muy grande. Un abrazo para todos los que miran Tiempo de Cuento. Gracias, Emil. Un saludo para Tiempo de Cuento. Bueno, dale un saludo muy grande para la gente de Tiempo de Cuento. Saludos para todos los televidentes de Tiempo de Cuento. Gracias, Focú. Espero que lo hayan disfrutado. Un saludo para todo el programa. Espero que tengamos un buen fin de semana. Gracias. Un saludo para Tiempo de Cuento. Para el tiempo de descuento, ese remario es para ustedes. Un saludo para la gente de Tiempo de Cuento. Gracias por venir a visitarme al Vox. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Tiempo de Cuento y felicitación al ganador de la remera. Un saludo para la gente de Tiempo de Cuento. Gracias. 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 Tiempo de Cuento. Un cariño grande. Esto es Santafel Callejero. Gracias. Gracias. No volar, solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Un saludo muy grande para Tiempo de Descuento. Gracias. Para que este es Tiempo de Descuento, un abrazo y un saludo muy grande. Gracias por ver el video.